Estamos con Débora Morales, bueno, también la Dirección de Salud de la Municipalidad está realizando el servicio respectivo aquí en la plaza. Sí, también estamos presentes acompañando a OPECOR, que como todos los años se acerca a nuestra ciudad a hacer atenciones a sus afiliados y brindar también a la población en general. Nosotros lo que estamos haciendo hoy desde la Dirección de Salud es vacunación a todos los adultos que se acerquen con doble adulto y hepatitis B, sobre todo hepatitis B, si quedó algún esquema de vacunación incompleto, aprovechamos y lo completamos hoy. ¿Quiénes deben vacunarse? Todos los adultos que no hayan recibido dosis anteriores de hepatitis B o de doble adulto. ¿Algo más que agregar? No, nada más que los esperamos a todos y que, bueno, vamos a estar acompañando a OPECOR en este día. ¿Es hoy solamente? Hoy solamente, OPECOR está hasta las 4 de la tarde y nosotros desde la Municipalidad estamos hasta las 12.30 vacunados. Muchísimas gracias. Gracias, OPEC.